¿Qué pasa colegas? Pues es día 1 de agosto, estoy de vacaciones y tengo tiempo, tengo tiempo para hacer las locuras que se me ocurran. Y una cosa que tenía que hacer desde hace mucho tiempo es que me acompañárais en uno de mis viajes en las bicicletas que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos y visitantes. Entonces, acompañadme en este intrépido y peligroso viaje y sí, sé que necesito un corte de pelo. Todo llegará, todo llegará. Bueno, pues esta es mi divertida indumentaria. Llevo la gorrita porque hace mucho sol y no quiero deslumbrarme. Y si tuviera tiempo, si tuviera algo de tiempo, me compraría un casco de bici por aquello de la seguridad. Bueno, vamos a la base de anclaje de bicis más cercana. Llevo este arnés de la GoPro. Llevo otro por si este no funcionara o no se adaptara bien a la bici. Es bastante fuerte. Tengo todos los arneses de la GoPro, que me los compré marca china por 30 euros o menos de 30 euros, todos. Cuando cada chisme de esto te vale 30 euros, el oficial. Abusos que se producen y que luego, pues claro, pasa lo que pasa. Que llegan los chinos y lo venden, normal. Y bueno, pues... Vamos a ver qué tal queda grabado y qué tal se ve y todas esas cosas. Bueno, aquí tenéis una de las bicis. Esta es la base de las bicis y voy a coger una que le funcionen bien los frenos. Siempre que voy a coger una bici me aseguro que funcione bien los frenos, que las marchas estén bien, que el sillín se pueda regular, un par de cosillas más. Y la carga, ¿no? La carga. Aquí se ve la franja roja, si está cargada así o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!